Móvil 294, base con novedad, QRB para 294, asá que sea Trumbilato y Bueneruti, en el lugar tenemos un accidente de tránsito, copiado base, ya lo dirigimos. El motovícola tiene un periodo de secuestro activo por hurto en la zona de troncos. La ambulancia ya fue solicitada y está yendo al lugar. El motovícola tiene un periodo de secuestro activo por hurto en la zona de troncos.